Señores, cortitos, buenos días con el carajo duro por la mañana. Mientras políticos catalanes, ¿verdad?, tienen que llegar a los aeropuertos y aguantar, como les dicen, de todo. Todavía recuerdo yo el día que María Dolores de Cospedal denunció a dos personas que le decían ladrona corrupta. Eran dos señores de 60 años con un cartel haciéndoles un scratch totalmente educado y correcto al paso de un semáforo. Yo no sé qué es lo que tendrían que denunciar a los políticos catalanes que llegan al aeropuerto de Madrid. Pero claro, el fascismo, representado en el PP y en el PSOE, en este puto país de mierda, eso lo permite. Pero bien, ese no es el problema. Todos estos borregos españoles de mierda que tanto van ahora gritando España a España, que me expliquen por qué su gobierno, que tanto les representa, se está comiendo 45.000 millones de euros al año, robados. Es lo que está costando a los españoles la corrupción del PP. Y segundo, malditos hijos de putas, come mierda de la banderita española. Cuando veáis que vuestros padres, vuestros abuelos o ustedes mismos, su papolla, no tenéis ni para comprar o pipa, cuando llegue vuestra jubilación, empecé a preguntaros por qué el presupuesto reconocido para el ejército español son de 5.000 millones, mientras medios internacionales están reconociendo que estos putos españoles de mierda se están llevando más de 15.000 millones de presupuestos secretos. Oh, ¿y de dónde lo están sacando? De la sanidad. Comete.